Lo más importante en la educación es, como dice Patricia, tener una vida ordenada, dormir bien. Sabemos que también una de las causas de tener un episodio de migraña puede ser la falta de sueño o el exceso de sueño. También sabemos que hay alimentos que pueden desencadenar un ataque. No nos gusta ponerle un nombre en concreto, pero sabemos que hay personas que con determinados alimentos pueden desencadenar un ataque. Sí que recomendamos una alimentación mediterránea. También recomendamos que hagan ejercicio de manera regular, tres o cuatro veces a la semana. Y que lleven unos hábitos de vida sanos, que estén relajados, que organicen su día a día, que manejen sobre todo el estrés. Que el estrés es uno de los desencadenantes más potentes a la vez que llevan a cabo el tratamiento preventivo. O sea, la educación sanitaria no quita de que tomen el tratamiento preventivo.